La palabra aburrido, aburrido, ponga atención verdad, yo no quiero que esté aquí usted saludando a Julán y a Mengano, estamos en la clase bueno pues, aburrido, la palabra aburrido, la palabra interesante, la palabra interesante, la palabra interesante, la palabra interesante significa enterriti, la palabra interesante enterriste, la palabra interesante enterristes, la palabra interesante enterristes, la palabra interesante enterristes, la palabra interesante enterristes, vamos más a seguir, más adelante, la palabra sorprendente, la palabra sorprendente significa amarcín, la palabra sorprendente armacín, la palabra sorprendente armacín, la palabra sorprenderte amarcín, buena noche, dice buena noche, dice al par de quien me puedo sentar profesor, se sienta a la par de escalante, me entendió, así que secretaria, siéntese a la par de escalante, ahí me le vuela ojo a ese individuo, ahí me le vuela ojo a ese individuo, siéntese a la par de escalante, me entendió, y vuélemele ojo a ese individuo, le gusta agarrar copia, vamos a proseguir, la palabra, la palabra apasionante, la palabra apasionante, la palabra apasionante, sístrican, 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 bueno pues, sarkis, la palabra terrófico, sarki, 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 Sarki, la palabra terrífico, Sarki. Vamos a proseguir. La palabra divertido, la palabra divertido, significa, no, perdón, la palabra romántico. La palabra romántico, la palabra romántico significa románti. La palabra romántico, románti. La palabra romántico, románti. La palabra romántico, románti. ¿Me entendió? La palabra romántico, románti. La palabra romántico, ¿verdad? Romántico, románti. La palabra divertido, funi. La palabra divertido, funi. La palabra divertido, funi. Funi. La palabra divertido, funi. La palabra divertido, funi. Prosigo, buena clase. La palabra triste, sauis. La palabra triste, sauis. La palabra triste, sauis. Por fin una buena esa. Por fin una buena esa. saui, ¿me entendió? la palabra triste, saui la palabra triste, saui la palabra triste, saui vamos a proseguir la palabra entremetido, la palabra entremetido la palabra entremetido amuxia, la palabra entremetido amuxia, la palabra entremetido amursia, la palabra entremetido amuxia, la palabra entremetido, amuxia La palabra entremetido, amuxia Vamos a prodeír La palabra La palabra transpirante La palabra transpirante Framitis La palabra transpirante, frenites La palabra transpirante, frenites La palabra transpirante La palabra transpirante, frenite La palabra transpirante, frenite La palabra transpirante, freniter Fernite, la palabra transferente Fernite, ves, ¿entendió? Prosigo La palabra ti La palabra ti, jur La palabra tir, jur La palabra tir, jur La palabra tir, jur La palabra tir, jur Proseguimos La palabra mi amigo, mifria La palabra mi amigo, mifria La palabra mi amigo, frindia La palabra mi amigo, frun, mifria La palabra mi amigo, mifras La palabra mi amigo, mifras Mifras, mifras Mifra, la palabra mi amigo, mifra Mifra, la palabra mi amigo, mifra La palabra el dinero, take monies La palabra el dinero, take money La palabra el dinero, take money la palabra el dinero takes money prosigo también te puedo decir TAMES UTV TAMES UFAM TAMES UFA también te puedo decir la palabra también te puedo decir bien te puedo decir también te puedo decir mufa, dame mufa también te puedo decir proseguo por acá la palabra solo estoy aquí